Hoy hemos hecho una visita telemática a León, que teníamos pendiente, que no hemos podido hacerla desgraciadamente presencialmente por las condiciones de la pandemia en nuestra comunidad, pero queríamos hablar con el Procurador del Común, porque es la única institución propia que nos quedaba por visitar, en el cual tenemos un proyecto conjunto muy importante para esta comunidad, como es la nueva ley de transparencia, que va a trasladar a todas las administraciones públicas, a todos los entes públicos, un nuevo concepto de la transparencia en las administraciones públicas y en los entes públicos, y en los entes que reciben dinero público en la comunidad de Castellón. Queríamos conocer su opinión, su opinión sobre el futuro de esta ley y también conocer un poco más sobre el funcionamiento del Procurador y la necesidad que nos ha trasladado y que nosotros vamos a trasladar también a las Cortes, a la Mesa de las Cortes, sobre la necesidad de contar con los medios necesarios para hacer posible la aplicación de esta nueva ley. Esta nueva ley va a ser más exigente, saben ustedes que el Procurador del Común es también el comisionado de la transparencia, va a ser el encargado de velar por el cumplimiento de esta norma y va a necesitar los recursos necesarios para que la ley no se quede en papel mojado. Vamos a trasladar estas peticiones que hoy nos ha hecho el Procurador y, por lo demás, ha sido una reunión muy interesante hablando, insisto, sobre el futuro de la transparencia y de los derechos de los ciudadanos en nuestra comunidad. Después hemos estado en la Diputación, también temáticamente, para trasladarles la nueva reforma de la Ley de Ordenación del Territorio. Creemos que es imprescindible sacar esta ley adelante y, para sacarla adelante, tenemos que hacer las cosas justo al revés. Tenemos que hacerlas de abajo arriba, no hacerlas de arriba abajo, contar con el territorio, contar con las diputaciones. La iniciativa ha sido muy bien acogida por todas las diputaciones en general. También hoy el vicepresidente de la Diputación de León nos ha confirmado su apoyo a esta manera de entender la reforma. Hemos trasladado el texto y nuestras impresiones, nuestras intenciones de cómo van a quedar definidas las mancomunidades, cómo van a quedar definidas y cómo se van a definir y qué servicios se van a integrar. Creemos que es una propuesta mucho más flexible que nos va a permitir echar a andar y desbloquear una situación que lleva lustros paralizada en esta comunidad y que es urgente, porque si no procedemos a ordenar el territorio, el territorio se va a ordenar por sí solo, porque es una de las consecuencias de la despoblación, es la desaparición progresiva de pueblos, de municipios. Y para conseguir frenar esto es importante tener una administración racional, una administración que funcione en el territorio, que dé servicios en el territorio y para eso es necesario emprender esta reforma. De eso hemos estado hablando esta mañana telemática en León. La verdad es que han sido dos reuniones muy provechosas y esperamos que nos ayuden a cambiar el futuro de esta comunidad. Gracias por ver el video.